Pérez Cigarini Silva Se queda con la pelota después de la entrada Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra Y el equipo ha evitado la contra Lo hacemos oficial ya Esto no es un partido de fútbol Es un recital, es un orquista este equipo Con esto rompe el empate Se viene Maravinko Es el primero del partido Queda mucho tiempo Yo creo que esto va a seguir aumentando Y es que seguimos con el partido Uno a Ciro Era buena la intención Pero les cortan el balón Ahí se viene la batonera Y lo dejaron pasar Claro, si pica demasiado temprano Lo van a agarrar siempre en offside Ramírez Ha recuperado ya la pelota para su equipo Esa pelota se va por el costado Y lateral Cigarini Regalado el balón Juegan por el carril de afuera Lateral Silva Ahora hay lateral Mal van las cosas En un equipo de fútbol Cuando ni con la mano Pueden entregar bien una pelota Han regalado la pelota Han regalado la pelota No consigue robar el balón Y será lateral Ahí va la pelota en el área Se ha cruzado en el camino de la pelota Corner al corazón del área Se eleva para mandar el cabezazo abajo Mario No se le da No, se le eleva bien Pero sin embargo No le pega de lleno ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargar gol Esto puede terminar el gol ¡Fue buena la de la esquina! ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que No sé si es merecido Pero Los goles Son los que marcan la diferencia Y con esto La pizarra Dos a cero Esa pelota es buena Cuidado Fabulosa entrada Acabamos de ver Messi Ramírez Sin problemas Para llegar a esa pelota Ahí tiene a uno al lado Grompossi puede ser Buena pelota entre líneas Hay chance La Viene al arquero Pero hay peligro aún ¡Gol! Y este gol No va a contar La bandera levantada Sí señor Viene el asistente Silva La tiene Bern Y saca la pelota Hasta el otro costado Bien abierto Silva Y la chimbomba Va a ser suya Ahí está Alejandro El peligro Pérez Y ahora se va a lanzar Desenfrenados Al ataque En la contra Cuidado Que puede terminar En gol Para reducir distancias Tapa el arquero Y sigue el juego Se les olvidó La pelota Y perdieron la chance Se terminó todo En ataque Saca bien la pelota Desde el fondo Este equipo Ahí va Habilitado Para definir Pase bastante peligroso Medina ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso! Pocos arqueros Pueden llegar Esas pelotas ¿Cómo le dolió El arquero Ahí justo Al lado del palito? Jugamos 120 segundos Más de fútbol En este Pérez ¿Vieron la cara De la pelota Cuando la regalaron? Entre tiempo Muchas cosas Por hablar Desde 3 a 0 Por ahora ¡Goloso! 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 cuando se viene el segundo tiempo la gran pregunta ¿se quedarán conformes con lo que hasta ahora tienen suficiente con este baile que han pegado en el partido? buscando el costado ¡puedes entrar! recupera Yoko Kaichense pucha el segundo poste jugada que no termina en nada ya lo rechazaron fuertemente recuperan pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo sigue marcando la pelota pegadita al pie jugada desperdiciada rechazan la pelota ¡y patea! ¡enorme ese arquero que es! ¡el hombre de Ole! señores este arquero se tenía reservado lo mejor para el final bueno lo han intentado pero no puede ser Medina tienen la bocha y se van volando quieren una mejor oportunidad ahí tiene con quien apoyarse ahí están rechazando la pelota no pasa nada con esto se está quedando sin recursos lo están apurando Medina viene el árbitro que no compre la pelota que sigue hay peligro en el pase ¡ojo! que toque atrás que esa no falla ha estado espectacular recuperando la pelota ahí se va la espalda de la defensa va a llegar al arco ¡ojo! oportuna intervención levantando el balón Rojas Pérez de aquí en más 30 minutos le queda en el partido es un artista con la pelota Silva se apoya en la raya era bueno el ataque pero se esfuma enamorando con su fútbol no falla un pase han regalado la posesión ya le está viendo le está viendo se viene la oportunidad quiso anticipar el pase se encontró adelantado buena pelota por afuera en el toquetillo de pelota quieren abrir espacio Rojas pase bastante peligroso ahí van los pelotas en el área Medina ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas no creo que este haya sido el final que esperaban Cigarini en 20 minutos se termina todo era buena la intención pero les cortan el balón a la pelota larga y parece que va a llegar cuidado con él que puede ser claro si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside Silva se viene bien pegadito la raya cuidado que puede terminar en gol esa pelota va al costado corta bien esa pelota Ramírez Messi esa pelota es buena cuidado Grompossi puede ser ¿será que se viene el gol ahora? muy bien la defensa que interviene en el último instante Silva ahí lo encontró bien metido entre líneas atento que se viene una ocasión bueno lo han intentado pero no puede ser se acaba de armar la escapada contra el arco rival se terminó el contraataque buen regreso de la defensa parece que la pelota quema la han regalado buena pelota por fuera se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo sin problemas para llegar a esa pelota ni en la previa imaginaban un partido tan fácil como el que han enfrentado esta puede ser buena transporta bien el balón está reclamando compañía Silva que buen servicio lo deja de cara el gol no hay forma para detenerlo tres goles tiembla el rival con este genio toma la pelota sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final me sorprende de verdad la pelota atento que lo están ahogando con la presión explican como regalan una pelota así por favor desde nuestra posición esto ha quedado clarísimo estaba fuera de juego hay peligro hay peligro en el pase ojo se ha terminado el partido vaya partido que ha jugado este muchacho hoy ha salido como el chico de la portada definitivamente un encuentro memorable como no va a estar perfecto un partido de la portada de la portada